Yo soy el hombre que tu mujer ama Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma En el movimiento soy el más completo Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma Baby dijo que no traigo el interior Que le duele pero le gusta el dolor Luis V, Prada, Bucci, V, Señor De la percote, de la marice, de la molice De la pistola, de la calle, de la cocace, de la notace El roceta la pone culeta Lo oyen brillando en la muñeca El cuerpo la pone bien killing Que quiere ver el calvo y que la exilin La baby dijo que no traigo el interior Que le duele pero le gusta el dolor Luis V, Prada, Bucci, V, Señor Dime en qué color, y yo te lo compro Pero dale baila como Trump La compro en la Roma Siempre ferragamo, no me arranque con retón y fombo ¿Dónde más acá que es Kikoku? 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 Kikoku? Lui V, Prada, Gucci, Christian Dior Dime en qué sé y en qué color, y yo te lo compro Pero dale baila como Trump En el movimiento soy el más completo Mi fe no mueve a montaña el país completo Yo soy el hombre que tu mujer ama Yo soy el hombre que tu mujer ama En el movimiento soy el más completo Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma Tengo tigres que si te pasas te dan tus reyes Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma Yo soy el hombre que tu mujer ama Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma 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 Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma